Lastimosamente hasta ahora no se ha visto ninguna voluntad y más bien lo que se ve es una total falta de compromiso con el pueblo de Bolivia. Con aquellos bolivianos que están esperando, que estamos esperando renovar nuestras actuales autoridades jerárquicas del Tribunal Constitucional, pero también del Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura, como asimismo el Tribunal Agroambiental. Porque ustedes sabrán, y el pueblo de Bolivia lo pide, que debe haber renovación. Hay cuestionamientos por los niveles escandalosos de corrupción, la falta de transparencia, la falta de celeridad en los procesos y la falta, por sobre todo, de acceso a la justicia. Si ustedes preguntan a 10 bolivianos, ¿quién está de acuerdo con que continúen los actuales magistrados? O que se les amplíe o se les prorrogue el mandato, más allá de lo que establece el artículo 183 de la Constitución Política del Estado, que establece como 6 años perentorios el tiempo de mandato de ellos, seguramente de los 10, los 10 les dirán que ninguno está de acuerdo en que continúen y que se les prorrogue, porque han tenido un pésimo desempeño, un pésimo desempeño que ha rayado por sobre todo en la vergüenza por los niveles escandalosos de corrupción.